El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, envió junto a Sergio Massa el pedido al Banco Central para delogar la circular 7720, que esa circular, usted se acordará, que le limita la toma de crédito para los partes de productores que guardan más de un 5% de stock de soja. Bueno, dicen en esa carta que le envían que es una situación excepcional el impacto negativo de la sequía y que nos obliga a pensar nuevas herramientas que tengan en cuenta las pérdidas sufridas por los y las productores para incentivar a la inversión en la próxima campaña. En realidad, digamos, Sergio Massa sabe que es el único sector al que puede ir a rascarle algún peso para ver si llega a la finalización de su mandato Alberto Fernández. Es lo único que le interesa en realidad, porque acordarse ahora de esa circular que viene limitando a los productores a hacer inversiones en el campo, inversiones para generar más dólares, no pueden ir a sacar crédito guardando un 5% de la soja. Realmente la circular es una locura absoluta. Recién ahora, ¿se acuerda Sergio Massa? ¿Será que se puso bueno o será que necesita un poco más de plata del sector? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!